El posible candidato Phillip Butters nunca perdió la oportunidad de darle con todo a Beto Ortiz, diciendo que hasta le dio la mano, presentándolo con Porky. Oh, este, mi querido Rafael, tengo un amigo mío que tengo estado en necesidad, pateando latas con efecto. Quiero tener un tiempito, pues en Miraflores Parco Hotel, porque es el dueño, pues el dueño hace desde siempre. Entonces le digo, y dan tu fecha de nacimiento y tu pasaporte. Ya, te vas a Miraflores Parco Hotel, vas a comer caliente, si tienes desayuno incluido, pótate vieja, no metas gente al cuarto, pótate vieja. Ya, padrino. ¿Qué? Ya. Phillip Butters es el dueño de la verdad. Phillip Butters lo sabe todo, por eso mi director de televisión en Latina le puso esa chapa del sabelón. Cualquier cosa que no sepas, pregúntale, él sabe. Cualquier país al que tú quieras ir, pregúntale, él estuvo primero. Cualquier personaje político, religioso o el espectáculo. Yo lo veo a Phillip llegar con autos de alta gama, ¿no? Como los de Magali, pero Magali gana como Magali. Butters no gana como Magali. Yo que he trabajado en los grandes canales, en las grandes épocas, sé cuánto se gana en los canales grandes. Entonces tú dices, oye, ¿cómo va a ser? ¿En serio? O sea, los Jaguar, los Maseratis, debe tener alguna herencia probablemente de algún familiar, ¿no? Como todo candidato va a tener que justificar todo lo que tiene, ¿no? ¿Y dónde viene? Exacto. Un candidato tiene que transparentar todo, porque la gente dice, ay, está envidioso, lo envidia. Porque, mira, lo último que yo quisiera hacer en la vida es ser presidente de algo. Lo que yo he criticado es el obvio conflicto que existe entre ser el conductor de un programa periodístico o político, vamos a decir, y al mismo tiempo ser un candidato. A nadie se le ocurriría que Magali Medina mañana diga, voy a ser candidata a la presidencia y tenga un programa supersintonizado de televisión. Porque eso no solamente no es ético, sino que es competencia desleal. Se lo lanzó todo. Y esa otra acusación creo que fue por el caso Mauricio Fernandini, ¿no? Creo que ahí comenzaron un poco las discrepancias y las distancias políticas y de compañerismo de trabajo. Lo otro fue cuando él dijo que los retrovirales le estaban haciendo daño al cerebro a Beto Ortiz. Es una indirecta, bastante directa y muy fea, ¿no? Porque además totalmente discriminatoria. Si además, si es que Beto Ortiz en un supuesto pudiera ser portador del VIH, nadie tiene derecho a decirlo. Porque eso es violación de su más íntima privacía. Vaya, vaya, vaya. Se ha producido un verdadero escandalete con el lanzamiento del candidato de Willacks. Todo el mundo está hablando. En los cafés, en las calles, en el metropolitano, en el tren eléctrico, todo el mundo habla del candidato de Willacks. Y el único que no habla es el candidato de Willacks. Obviamente, porque los candidatos, cuando son puestos al descubierto como candidatos, tienen que guardar silencio porque se admiten, entonces comienza la campaña. Y comienza antes de tiempo, dos años, ¿no? Dos años antes podría ser una movida un poco riesgosa. Quien tampoco dice nada de la candidatura es Erasmo Wong, el dueño de este canal. Y eso, por supuesto, nos llena de intriga. Le añade un componente de misterio a toda esta historia digna de Agatha Christie. ¿Será que Erasmo Wong también va a ser candidato? Y entonces tenemos dos candidatos de Willacks. ¿Ah? Un canal humilde, modesto, esforzado como este, tiene dos candidatos presidenciales. ¿Es así la cosa? Yo no estoy entendiendo muy bien. Pero sería francamente una encrucijada. Porque entonces, los conductores de este programa tendremos que optar entre apoyar la candidatura de Philip o apoyar la candidatura de Erasmo. Estamos entre dos fuegos. ¿Por quién va a votar Peluchín? ¿Por quién va a votar la chica del mall? A ver, adivinen. ¿Por quién? ¿Por quién votamos? ¿Qué hacemos? Tenemos dos candidatos. Pónganse de acuerdo, por el amor de Dios. O es Philip o es Erasmo. No puedo con dos hombres a la vez. Ordénense un poquito. Eso viene más adelante. Porque tampoco quiero parecer monotemático y obsesionado con el tema que me divierte infinitamente. Y a ustedes también, porque bien pegados que están ahí. Van a las redes a decir, ah, está envidioso, está picón y quiere ser presidente. Yo no puedo siquiera manejar la economía de mi casa. No sé ni qué falta en la refri. Así que a mí no me pongan a organizar nada. Pero eso viene más adelante. Quien se ha pronunciado fuerte también es Magalia. Yo pensé que Magalia no se iba a meter en el tema porque los veo siempre compartiendo los mismos espacios. Pero si ustedes saben, la gente rica y famosa, que va a toros, que va a la marina, que va a lugares así inaccesibles para el común de los mortales que no manejamos Macerati. Pues no, se ha mandado con todo. Se ha mandado con todo. Y vamos a escuchar lo que ha dicho ella también. Pero no ahorita. Ahorita no. Ahorita vamos a empezar. Vamos a hablar cosas serias. Primero lo serio. Después nos reímos. Aparente distancia que ha tomado ya hace algún tiempo de Philip Butters. Más aún ahora cuando está lo que él ha lanzado anoche en su programa que Philip Butters va a lanzarse como candidato a la presidencia de la República. Y esto ha generado que se alce la voz de Beto en su propio canal a pedir que Butters tome una decisión y una posición. Y le ha dicho hay un conflicto de intereses. Tú no puedes ser candidato a la presidencia y seguir teniendo un programa. Además un programa que él tiene varios programas en PBO en Winlags. Tiene varios programas. O sea tiene una exposición mediática muy fuerte. Que sería eso competencia desleal con los otros candidatos a la presidencia que siempre están rogando porque les den dos minutos en cualquier programa en la televisión. Podemos comentar lo que ya es un secreto a voces. Que Philip Butters será el candidato presidencial del partido Avanza País. La valla está tan baja que probablemente Timoteo podría ser también candidato. En este momento absolutamente cualquiera podría ser candidato. Arde Troya. Las cosas se pusieron calientes en el canal de San Borja. Pues Beto evidenció que el popular sabelón Philip Butters quiere ponerse banda. Sentarse en el sillón de Pizarro. O sea sueña despierto con llegar a ser presidente. Pero estos dos tienen una relación de amor-odio. Tienen temporadas donde son amigos y otras donde se destruyen en sus tribunas televisivas. Estos dos son los verdaderos enemigos íntimos. Ahora tú nos has presentado como que fuéramos Milena y Eni Alves y nosotros no somos enemigos. Por si acaso. Por si acaso. Poca gente sabe que Beto y yo somos patas desde muchos años. Antes mira cuando él era flaco y guapo. No somos amigos y yo creo que las personas en televisión en general tienen una relación de amor-odio. Eso es lo normal. Esa es la dinámica que existe entre personajes de la tele. Hemos coincidido en diversos trabajos. Incluso de la prensa escrita. Pero no amigos no somos. Hace 10 años en el programa de la Urraca en Latina si eran amigos. Hoy la situación es completamente distinta. Cada uno encaminado como crítico político ha hecho que se den pullazos sin reparo alguno. El candidato, perdón, el posible candidato Phillip Butters nunca perdió la oportunidad de darle con todo a Beto Ortiz. Diciendo que hasta le dio la mano presentándolo con Porky. Oh este, mi querido Rafael. Tengo un amigo mío que está en un estado de necesidad, pateando latas con efecto. Quiero tener un tiempito en el Mirafrued Parco Hotel. Porque es el dueño. Pues el dueño hace desde siempre. Entonces le digo... Y dan tu fecha de nacimiento y tu pasaporte. Ya te vas al Mirafrued Parco Hotel. Vas a comer caliente, quites ensayuno incluido, pórtate bien. No metas gente al cuarto. Pórtate bien. Ya, padrino. ¿Qué? Ya. Phillip Butters es el dueño de la verdad. Phillip Butters lo sabe todo. Por eso mi director de televisión en Latina le puso esa chapa al Sabelón. Cualquier cosa que no sepas, pregúntale, él sabe. Cualquier país al que tú quieras ir, pregúntale, él estuvo primero. Cualquier personaje político, religioso o del espectáculo al que tú quieras entrevistar, él ya lo conoce. Él ya estuvo en su casa, él ya almorzó con él, probablemente tiene foto con él. Entonces, en su infinita sabiduría, en su inteligencia portentosa, él le ha dado trabajo a todas las personas que están en los medios. Él ha ayudado a llegar a donde han llegado todos los personajes públicos que existen. Pregúntale por cualquiera y él te va a decir, yo lo puse ahí, yo lo contraté, yo lo descubrí, como decía Ferrando. Que en realidad es un Ferrando, ¿no? Un poco menos Sambo, más a Calagua, pero es un Ferrando. El sarcasmo de Beto en su máximo esplendor, donde se nota que no le aguanta pulgas a Butters. Más aún, cuando el Sabelón deslizó que Beto podría ser una persona infectada con VIH. Parece que los retrovirales Betis afectan la memoria, ¿no? Eso de los periodistas que le cobran a los entrevistados, o de los periodistas que salen a hablar a favor de o en contra de recibiendo plata, es una vieja práctica en la televisión. Un contacto de televisión ha dicho que hay algunos periodistas a los que los retrovirales le afectan la memoria. Los retrovirales son medicamentos que se emplean en el tratamiento del VIH. Y entonces, en la gran cabeza de este señor, aludir a una persona, yo o cualquiera, como una persona que toma retrovirales, es decirle enfermo de VIH, ¿verdad? Y esto me parece miserable, porque no me insulta a mí. Yo, gracias a Dios, no tengo VIH. Las personas con VIH ahora, gracias a Dios, tienen tratamiento. ¿Sabes lo que no tiene tratamiento? La estupidez, esa sí es incurable. Por eso que ahora, con la posible candidatura de Philip Atters, Beto, con mayor razón, se pregunta, ¿cómo lo hace? Pues dice que su radio no estaría muy bien económicamente, y que al gandulón le gusta mostrar sus lujos. Yo lo veo a Philip llegar con autos de alta gama, ¿no? Como los de Magali, pero Magali gana como Magali. Atters no gana como Magali. Yo que he trabajado en los grandes canales, en las grandes épocas, sé cuánto se gana en los canales grandes. Entonces tú dices, oye, ¿cómo va a ser? ¿En serio? O sea, los jaguars, los maceratis, deben tener alguna herencia probablemente de algún familiar, ¿no? Como todo candidato va a tener que justificar todo lo que tiene, ¿no? ¿Y de dónde viene? Exacto. Un candidato tiene que transparentar todo. Si es que pensamos que el periodista le va a dar batalla, no solo criticándolo desde su posición, sino también en carrera como político, Beto nos dice esto. Porque la gente dice, ay, está envidioso, lo envidia. Porque, mira, lo último que yo quisiera hacer en la vida es ser presidente de algo. Lo que yo he criticado es el obvio conflicto que existe entre ser el conductor de un programa periodístico o político, vamos a decir, y al mismo tiempo ser un candidato. A nadie se le ocurriría que Magali Medina mañana diga, voy a ser candidata a la presidencia. Y tengo un programa supersintonizado de televisión, porque eso no solamente no es céptico, sino que es competencia desleal. Puyas que no tienen cuándo acabar, más bien han avivado la llama del odio entre estos dos. Que aunque digan que nunca fueron amigos, alguna vez fueron patas, chamberon juntos y quién sabe cuántas otras cosas más habrán compartido. Pero hoy sus diferencias están marcadas y el Sabelón está en silencio. Lo llamamos y le escribimos y no responde. Ya sabemos que el que calla, otorga. Sí, yo siento que había un tiempo en que sí se llevaban más o menos bien, por lo menos diplomáticamente bien. Pero no sé exactamente en qué momento comenzaron las pullas. Sobre todo, pullas bastante fuertes y bastante bajas, las que le lanzó Philly Butters a Beto Ortiz. Eso de, por ejemplo, decirle a una persona, yo creo que cuando tú haces un acto de generosidad o tienes algún tipo de magnanimidad hacia otra persona, lo ayudas en algún momento que esta persona necesitó, yo creo que no tienes por qué írselo recordando por ahí. Y él decía, yo le vi de comer, yo le conseguí cuando no tenía dónde dormir, yo le conseguí, yo le presenté a López Aliaga para que le hiciera pasar una noche en su hotel y le diera comida caliente. O sea, ese tipo de cosas a mí me parece muy bajo. Si yo ayudo a alguien, lo hago de corazón, en silencio, y jamás se lo sacaría en cara, por muy molesta o enojada que esté. Esto es, no sé, es una cosa que creo que habla mucho del material del que estamos hechos. Pero sin embargo ahí se lo lanzó todo. Y esa otra acusación creo que fue por el caso Mauricio Fernandini, ¿no? Creo que ahí comenzaron un poco las discrepancias y las distancias políticas y de compañerismo de trabajo. Lo otro fue cuando él dijo que los retrovirales le estaban haciendo daño al cerebro a Beto Ortiz. Una indirecta, bastante directa y muy fea, ¿no? Porque además totalmente discriminatoria. Si además, si es que Beto Ortiz en un supuesto pudiera ser portador del VIH, nadie tiene derecho a decirlo. Porque eso es violación de su más íntima privacía. No es así como se hacen las cosas. Y bueno, y Beto también ha arremetido a su vez ahora contra él. Y más aún ahora en estas circunstancias donde Philip Butters quiere ser candidato a la presidencia. Él dice, tú no puedes ser juez y parte, pues. Tú no puedes estar acá sentado varias horas al día exponiéndote. Tienes una ventana abierta en este canal. Decirte periodista de política. Decirte comunicador de política. Y meternos tu ideología o lo que tú quieres vender. Tú tendrías que dejar una de las dos cosas. O desistes de ser candidato o desistes de tener un programa de televisión. Y creo que sí, ¿no? Es lo justo. Es lo que se hace. Para no interferir uno en lo otro. Porque otros candidatos a la presidencia dirían, esto es competencia de leal. Porque las televisoras les damos, digamos, una vitrina a los candidatos. Pero en ciertos momentos, no a cada rato. Yo, por ejemplo, en este programa le he dado vitrina a los candidatos desde el punto de vista íntimo y personal, no político, desde hace muchísimos años atrás. Esto para que se enteren algunos que cuando critican ni siquiera están informados. Repiten como monos lo que otros dicen. Acá, en este programa, creo que fuimos el primer programa de espectáculos que tuvo candidatos a la presidencia. Los tres últimos, los cuatro últimos que quedaban eran entrevistados aquí, en este programa. Pero desde el punto de vista familiar, iba a sus casas, cocinaba con ellos. Era el otro mundo de los políticos. No, de política, ¿por qué me voy a sentar a hablar con ellos? No hago política. Gracias. En fin, vamos con... No, no. Vamos con...